La primera resolución trata sobre una denuncia realizada por la asambleísta de país, Soledad Buendía, en contra de Diario Extra por la publicación del pasado 26 de agosto, de una portada en la que aparece una modelo bajo el título Lunes Sexy. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, Cordicom, a esta publicación la calificó de discriminatoria. Que a través de una serie de mecanismos utilizados en la construcción de la imagen y de los textos que acompañan la imagen, que convierten a la mujer en objeto sexual. Pero también el Cordicom calificó de discriminatorio a un comentario realizado por el presentador de Ecoavisa, Alfredo Pino Ergote, el 7 de enero en el programa matutino de entrevistas Contacto Directo. No se le puede decir, ahora a los gays no se les puede decir maricas, a los afros no se les puede decir negros. Esta declaración la hizo cuando entrevistaba al ex candidato presidencial y líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo. Al tratar el tema de elecciones. Ante este comentario, la asambleísta también de Alianza País, Alexandra Ocles, presentó una denuncia en el Cordicom por una supuesta discriminación. Un tratamiento denigratorio, en este caso, tanto por razones de pertenencia étnica como por razones de orientación sexual. Estas dos resoluciones fueron enviadas ya a la superintendencia de comunicación, organismo competente de sancionar. Olga Velasco, Ecuador TV.